¡Qué belleza para comenzar! ¡Feliz lunes a todos en casita! Gracias por acompañarnos en su Meganews con Mario Andrés Moreno. Yo como siempre de lujo porque hoy me acompaña un artista lleno de talento de Panamá para el mundo. Le doy la bienvenida a Carlexis. ¿Cómo estás? Muy emocionado, muy contento de estar aquí contigo. Y todo lo que estamos viendo ahí en pantalla, Carlexis, es obra tuya. Eres un gran artista renacentista panameño que está llevando el nombre, por supuesto, de Panamá y de todos los latinos por todo lo alto. En todas partes en donde te presentas, allí estamos viendo este desfile de la hispanidad. Y tú fuiste el ganador en este año 2022. Cuéntame cómo ha sido esta experiencia para ti. Bueno, ha sido una experiencia enloquecedora ver a tantos latinos orgullosos de su cultura, de sus tradiciones. Y puede representar a Panamá. Ya llevo varios años ganando este premio en este desfile con mucha emoción, con mucho entusiasmo. Llenar de colores la quinta avenida de Manhattan. Es algo increíble. ¡Qué belleza! ¿Cómo te preparas para un evento tan importante como este? Bueno, son varios meses de planificación que involucran muchas cosas. Las esculturas, los vestidos de la reina. La Sociedad Molas de Panamá, que es la sociedad que se encarga de realizar conmigo todo este proyecto en este desfile. Y son muchas cositas, pero en realidad es un trabajo arduo de muchas personas para poder llevar esto a la realidad. ¿Qué es lo que más trabajo te da? Y estamos viendo estos diseños de trajes que me parecen fabulosos. Me recuerda muchísimo a todas estas reinas de belleza que llevan orgullosamente su traje típico. Yo creo que tú serías perfecto para hacer este tipo de proyectos también. Muchas gracias. Sí, claro. Lo que pasa es que en Panamá hay muchos países latinos. Tienen la cultura de los vestidos, los exuberantes, con plumas, con mucho lujo, mucho esplendor. Y bueno, yo vengo de un área de Panamá que específicamente trabajamos ese tipo de arte. Y bueno, muy orgulloso de llevarlo para todos ustedes. Y no solamente esto, sino que también te encargas, por ejemplo, de hacer estas alfombras que van en tiza. Me explicas un poquitico mejor al respecto, pero sé que las personas caminan hacia la iglesia sobre estas bellezas que, por supuesto, son arte y que quedan plasmadas, por supuesto, para la historia. Claro, estas alfombras son de sal, son de acerrín, de tiza, de flores, de todas sustancias y elementos orgánicos que encontremos con color para dar textura. Son tradiciones, tradiciones latinoamericanas. Y bueno, en Panamá las celebramos y digamos que yo soy uno de los que me encanta más ese tema. ¿Cuánto tiempo te lleva hacer una de estas estructuras? Bueno, llevan aproximadamente uno o dos días en lo que es la planificación del material y también de lo que es llevar a cabo el proceso creativo ya de la manufactura. Y como son productos orgánicos, yo me imagino que se van desgastando, por supuesto. Sí, son arte efímero, es arte efímero, es arte que vamos a ver en un momento y que no lo vamos a ver igual dos veces. Y en una foto, por supuesto, para que se quede para el recuerdo. Para que quede para la eternidad, claro que sí. Sé, Carlex, que también estás muy emocionado porque en Panamá se está llevando a cabo un proyecto parecido al de Wynwood aquí en la ciudad de Miami. Y tú has sido el artista encargado de los primeros tres murales. Claro, es un proyecto que cuando me llamaron yo dije, bueno, vamos a traer todas esas ideas que he visto a lo largo de la Florida, específicamente aquí en Miami, como lo has dicho. Y bueno, me siento muy emocionado de ser uno de los pioneros, pues, al igual que el alcalde de esta provincia de Panamá, que fue el encargado de desarrollar todo esto. Y bueno, a llenar de colores todos los países y todas las áreas de nuestra Latinoamérica. ¿Cuál es tu principal inspiración? Bueno, yo creo que mi país, mi país siempre va por delante con todos sus colores y toda su belleza natural y la belleza de sus mujeres también, que la llevo siempre en el corazón y siempre baja mis manos y bueno, es lo que hago. Y eres un artista en toda la extensión de la palabra porque también sé que eres músico. Ah, sí. Claro, yo desde pequeño he estado en la música, soy saxofonista, me encanta la salsa, bueno, soy un latino completo. Me encanta, muchísimas felicidades y éxitos, cariño, sé que te va a ir muchísimo mejor de lo que ya te está yendo porque tienes el talento para lograr todo. Gracias por tu tiempo, te deseamos muchas bendiciones, seguimos contigo, Mario, adelante. Muchísimas gracias.